Me siento bien contento ya que voy a estar peleando en mi pueblo mayagüez y he tenido una buena preparación para la pelea. Me siento de verdad súper contento y súper emocionado de que voy a estar de cara a mi gente en el Palacio de Recreación y Deporte el 25 de junio. Richie Rodríguez se ha destacado como una de las promesas más importantes del boxeo boricua en los últimos años. El mayagüezano, quien pertenece a Miguel Cotto Promotions, buscará seguir despuntando cuando enfrenta el próximo 25 de junio al cagüeño Pito Román en un combate pautado a seis asaltos en las 122 libras. Él es un boxeador bien experimentado. El entrenador ya está viendo su combate y su pelea para desempeñarnos bien en el ring cuando subamos a hacer el combate. Hay que emplearse en el ring a lo que él traiga y traer una buena preparación y ver un estudio de mi entrenador hacia él, pues podemos hacer un buen combate. El júbile entrenado por Douglas Ríos explicó lo importante que es para un pugil exhibirse frente a su pueblo, aunque también reconoce que la presión puede jugar en su contra. Es increíble porque tú sientes tu gente que te está gritando, las personas todo el tiempo. La emoción que se siente es grande cuando uno sube al ring y cuando está peleando, los gritos. Gracias a Dios me sé controlar de eso, pero puede ser tanto bueno como puede ser negativo también, positivo y negativo. Pero de verdad que me llena de orgullo y ver a mi gente, mi equipo de trabajo, todas las personas contentas y la promoción y todo, pues de verdad que súper bien, me siento súper bien. Richie se encuentra al 100% y entiende que con su velocidad como principal arma la pelea pudiera irse antes de los seis asaltos. Estuvimos trabajando muy explosivos. Voy a estar súper explosivos sobre el ring, súper fuerte. Y mi velocidad siempre ha sido factor y mi buen jab también. Que yo entiendo que con esas tres cosas voy a trabajar súper bien al boceador y se debe acabar el combate pronto. Si llega el golpe y se da el knockout, pues se dio el knockout. Pero voy a salir a trabajar fuerte y entiendo yo que se debe acabar por el knockout.